Y estamos con un gran amigo y gran profesional, Jorge Daniel Codas Thompson, está con nosotros, médico, docente, máster en gobernanza global y diplomacia, y sabe mucho sobre todos estos temas, si se quiere, conflictivos, bélicos, por decir así, o aquellos temas políticos que trasuntan y nos interesan a todos, ¿verdad? Porque en todas partes del orbe se cuecen habas, se suele decir, y en esta esfera, por supuesto, de haber los encontronazos bélicos, sobre todo, o aquellas presiones políticas. ¿Qué pasó? Antes que nada, un placer y bienvenido. Buen día, Bruno, para vos, tu equipo, y muchas gracias por la invitación. A las órdenes de nosotros, decime, ¿qué está pasando en Irán? Porque un reformista fue electo presidente de Irán, con 16 millones de votos, de un total de 64, más o menos, y promete acercarse a, no oriente, a occidente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo creo que es muy importante contextualizar las palabras de Pesejian. Masud Pesejian es su nombre. Ah, Masud Pesejian. Sí, él es su nombre. Pesejian. Pesejian, sí, se pronuncia Pesejian. Pesejian. Sí. Es un político moderado, ¿no? Es, bajo los estándares de Irán, un político moderado. Pero tiene un rostro así, no agresivo, inclusive, parece muy pasivo, parece un... Él ya es, él tiene una historia un poco conmovedora, porque él tuvo una desgracia personal, a él se le murieron la esposa y la hija en un accidente. Él era un gran cardio cirujano. Ah, sí. Y después de eso, él replantea su vida y entonces decide entrar a la política. Él fue ministro de salud en un gobierno también moderado en su momento, que era el de Rouhani. Sí. Y después entró al parlamento iraní y siempre fue la voz de la moderación. Por ejemplo, cuando en 2022 hubo esta gran represión por parte de las fuerzas policiales de Irán contra la gente que salió a protestar por la muerte de una chica que había caído a manos de la mal llamada policía moral porque tenía mal puesto el velo y hubo muchos muertos en la represión. Él salió directamente a criticar la represión, sí, es decir, que el error era del Estado iraní porque la fe no se puede introducir a la fuerza. Ahora, hay que entender... Pensando en su hija y en su esposa. Probablemente, probablemente. A ver si tenemos imágenes de este señor y de lo que fueron las elecciones allá. Ahora, sí, ahí se lo ve a él, Masut Persianes. Pesejian. 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 Sí, sí. A ver. Es un apellido Acerí, es de la provincia de Azerbaiyán. Ah, sí. Él ya es un outsider porque por el lado de su padre venía de la región Acerí de Irán, que hablan inclusive otro idioma, y la madre era kurda. 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 Entonces, él es la voz de las personas que están en una minoría en Irán, pero a la vez es bastante despreciado por las clases dominantes tradicionales de Irán. Justamente por eso. Pero él se erige ahora como el presidente, digamos. Y el presidente en Irán tiene la máxima autoridad, tiene toda la fuerza que le confieren los votos, la constitución o lo que sea ahí, sino... ¿Quién está por encima de este presidente? El presidente en Irán es lo que nosotros en Europa llamaríamos el primer ministro. Es decir, no es el jefe de Estado, sino el jefe del gobierno. O sea, primer ministro sería. Sería. El mismo caso de España que tiene el rey y tiene un presidente que realmente es el primer ministro. Sí. Ahora, el poder real constitucionalmente radica siempre en el líder supremo, que es Ali Jamenei. Jamenei, Jamenei. Sí. Pero este señor ya está entrado en años. Así es. Y hace años que está, entre paréntesis. Sí, él fue recordar que el primer líder supremo de la revolución islámica fue Rukhola Khomeini. Ah, claro. Que fue el líder de la revolución. El que lo echó al Shah de Irán. Exactamente. Y este señor, Jamenei, fue presidente cuando Rukhola Khomeini era el líder supremo. Es decir, él lleva una trayectoria totalmente lineal junto con la revolución. Desde los años 70, por lo menos. Así es, sí. Desde 79, que es cuando la revolución iraní triunfa. Un poco tiempo después logra ya el puesto de presidente y ahí él forja su poder personal. Es un hombre, además, muy poderoso económicamente. Pero, por otro lado, la oposición de Irán sostiene que fue en estas justas eleccionarias el gran perdedor de los comicios. Así es. Tan represiva y tan conservadora que el sistema electoral iraní empieza a reflejar el descontento de la gente. ¿Cómo lo refleja? Bueno, antes de su elección, siempre Jamenei, el líder supremo, se ufanaba de que en Irán la participación electoral era de 70 a 80%. Llegó a ser tan baja como 40% en una elección local de Teherán. Entonces, ¿por qué le dejan participar a este señor, Pesejian, en esta elección? Hay que recordar, Bruno, que allá no existe la democracia como nosotros la entendemos. No. No. La lista de candidatos que pueden ser incluidos en la justa electoral la decide un órgano que se llama Consejo de Guardianes, que a su vez le reporta directamente a Líhamenei, al líder supremo. Entonces, normalmente ellos han ido sacando a los más moderados, a los no religiosos, etc., y dejando solamente a los más conservadores. Entonces, ¿qué pasa? Que a Líhamenei se da cuenta que el sistema se está deslegitimando tan rápido que él necesita dejar que un moderado también participe para darle un viso... Para desbalancear la cosa. Exactamente, para dar un viso de más diversidad. Lo que él no esperaba era esta reacción de la gente. 54% de votos tuvo, Bruno. Sí, 16 millones. Sí. Mucho. Y subió la participación de 40%, que te había comentado, a casi 50%, 49.8%. Desde ese punto de vista, Líhamenei se siente respirando, digamos, porque el sistema de nuevo recoge la participación electoral. Ahora, Pesejian va a tener una tarea muy complicada porque todo lo que tiene que ver, sobre todo, con la política exterior de Irán, la maneja directamente el líder supremo. O sea, Líhamenei. Líhamenei, exactamente. Líhamenei. Sí. Pero, ¿y por qué dice este nuevo presidente de Irán? Promete él y su gobierno, como primer ministro, seguramente, acercarse a Occidente. No a Oriente, a Occidente. Bueno, a Oriente, de hecho, ya están cerca porque son aliados muy... Sí, 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 ya entiendo, pero pueden trabar más, inclusive, relacionamiento, pero lo llamativo es que él quiere acercarse a Occidente. Claro, porque Occidente, desde que, recordemos que Irán tiene un programa nuclear que ha sido muy controversial. Occidente, lo que se llama el P5 más 1, que son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido, más Alemania y la Unión Europea firman un acuerdo de control de las armas nucleares, perdón, del programa nuclear iraní para que nunca se pudieran realizar procesos de manufactura para armas nucleares. O sea, demostraciones, ese tipo de cosas. Claro, claro, es decir, básicamente el acuerdo lo que establecía... Ellos tienen ahí, pero no pueden exteriorizar lo que tienen. Bueno, de hecho, el programa se mudó a unas montañas que son muy difíciles de atacar porque, eventualmente, sobre todo, Israel tendría interés en destruir el programa. Para que ellos tengan mayor libertad de acción. Claro, exactamente. Y ahora lo que él quiere, ¿qué pasa? Que Occidente, cuando Trump se retira, en el gobierno de Trump se retira a Estados Unidos del acuerdo, se le imponen a Irán una gran cantidad de sanciones comerciales y financieras. Entonces, Irán está hoy en una situación económica muy difícil, empeorada por el gobierno de Ebrahim Raisi, que toma medidas que no tienen ningún tipo de lógica económica. Entonces, se evalúa la moneda, entran en recesión, hay una crisis manufacturera muy grande. Él aspira a tener buenas migas con Estados Unidos, entonces, este señor Masoud Pesejian, ¿cómo es? Pesejian. Pesejian, sí. Principalmente con Estados Unidos, pero debería ser con todo Occidente, porque, entre otras cosas, hay un embargo a las exportaciones derivadas del petróleo. Y eso a Irán le... Irán tiene dos grandes fuentes de ingreso. Irán es un país petrolero importante, estamos hablando de una producción diaria del orden de los 4 millones de barriles, que es muy importante. Y además tiene una industria manufacturera muy importante, es decir, un país muy industrial. Eso ya empezó con el Shah de Irán, de hecho, es decir, él fue tomando reformas para que el país pudiera tener una capacidad productiva importante. Entonces, al estar el enemistado con Occidente, toda esa capacidad manufacturera queda ociosa porque no se puede exportar la producción. Sí, no se puede exportar. Claro. O se exporta a países amigos ahí de la región. Claro, y eso tiene también sus costos. Por ejemplo, en el caso del petróleo, ¿quién le está comprando fundamentalmente el petróleo a Irán? China. Pero le compra a un precio que está entre 15 y 30 dólares por barril más barato en cada compra. ¿Por qué? Porque Irán, si no le vende a China o a Rusia... No tiene a quién venderlo. Exactamente. Entonces, no le queda alternativa. Y Rusia le compra poco porque Rusia es un gran productor de petróleo y gas. Rusia es el tercer productor de petróleo más grande del mundo y el segundo productor de gas más grande del mundo. En ambos casos, a la gente le sorprende, el mayor productor de petróleo y de gas del mundo es Estados Unidos. No es Arabia Saudita. ¿Y el segundo quién es? En el caso del petróleo es Arabia Saudita. En el caso del gas es Rusia. Y Arabia Saudita es el tercero. Ah, sí. Sí. En ese orden. En ese orden. Qué interesante. Bueno, este señor, el nuevo presidente, el que va a ser, digamos, oficializado como presidente de Irán, que se llama Masoud Pesejian, que no me sale cómo se pronuncia. ¿Cómo es? Pesejian. Pesejian. Es un cirujano, es un cardiólogo, cirujano cardíaco o cardiólogo, político reformista iraní, que es el presidente electo de Irán. Bueno, y anteriormente Pesejian representó el distrito electoral de Tabriz, Osku y Azhar Shark en el parlamento de Irán. Y también se desempeñó como su primer vicepresidente entre el 2016 y 2020. Fue ministro de Salud, como bien decía aquí Jorge Daniel Codas Thompson, y educación médica entre el 2001 y 2005 en el gobierno de Mohamed Katami. ¿Es así? Sí, me equivoqué. Yo dije Ruhani. Es Katami. Ruhani es uno de los de línea dura. Es Katami uno de los moderados. Katami, 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 Katami. Bueno, pero estos nombres así medio extraños, obviamente nos dan para equivocarnos todos porque son, es otra manera de, pero en fin. ¿Y qué pasa con Yamenei? ¿Cómo es Yamenei? Yamenei. Yamenei o Kamenei. Sí, como sea más fácil. Kamenei, que es una persona muy poderosa al parecer. Es una persona poderosa tanto en lo político, porque es el líder supremo del país, como económica, porque él y su familia han amasado una fortuna incalculable desde el poder. Sí. Bueno, y el hijo, tengo entendido. Moctava. Que tiene pretensiones de ocupar el lugar de su padre. Había dos herederos posibles. Ebrahim Raisi, que murió en el accidente de helicóptero, y Moctava Yamenei, que es el segundo hijo de Ali Yamenei. ¿El segundo hijo? Segundo hijo. Ahora, el único que queda como candidato firme es su hijo. Entonces. ¿Y este señor se va a retirar ya, por lo que estamos viendo? Mira, yo creo que él se va a retirar el día que deje de respirar, porque ya es un hombre de 85 años. No está muy bien de salud. Él sufrió un atentado en los años 80. Él no mueve un brazo. Él hizo un atentado con bombas, sí. Entonces, es un hombre que ya lleva achaques, tanto por ese atentado como por la propia edad. Y lo que está tratando de hacer, aparentemente, es asegurarse de que el hijo siga el linaje de liderazgo del padre. ¿Y qué edad tendría el hijo? ¿Más de 50, 60? Tiene más de 50 años. Cerca de 60, por ahí tendría. Tiene, sí. Creo que son 58 años que tiene el hijo. Sí, sí, sí. Bueno, y si ahora no le da lugar, no sé cuándo se lo dará, ¿verdad? Hay que ver qué decisión toma Khamenei. Quizá, a diferencia, ¿recuerdas? Jomény murió en el poder, estando ya con mal de salud, etc. Él siguió hasta que muere. Habrá que ver si Khamenei toma una decisión distinta. Dice, mejor asegurarme de la herencia legada a mi hijo y retirarme antes. Lo que yo te podría decir es que él realmente es una persona que no parece que vaya a estar mucho tiempo más en condiciones de gobernar. Bueno, y hay un cierto escepticismo también allá en Irán. En las elecciones estaban llamados a las urnas 61 millones de iraníes y votó casi el 50% del electorado. Yo dije 64 millones, bueno, 61 millones de iraníes llamados a votar y votaron casi 50, el 50% del electorado, lo que supone una mejora respecto al casi 40% de la primera vuelta. Y ese 40% supuso el récord de abstención en la historia de la República Islámica de Irán, que siempre ha dado mucha importancia a la participación como prueba del apoyo popular y de su legitimidad. No me interesa la política, importa quién gobierne en este país. No me interesa la política, lo que sí importa es quién gobierne en este país. Dijo una joven estudiante de piano que no votó y no cree que vaya a mejorar la situación con el nuevo presidente. De corte moderado al parecer que pretende acercarse a Occidente porque ve que las arcas de la República Islámica de Irán están como vaciándose y necesita Irán un apoyo de un país poderoso, evidentemente, y también mayor beneficio desde Occidente. Efectivamente, el problema que tiene Irán, Irán tiene cuatro crisis. A ver, ¿cuáles son? Tiene un aislamiento internacional muy marcado, producto de lo que hablábamos del acuerdo nuclear del cual Estados Unidos se retira en el gobierno de Trump. Tiene una crisis económica muy grave, por las medidas que comentábamos del presidente anterior. Tiene una crisis, llamémosle, moral interna, donde la gente descree ya del sistema. Por eso no votan, por eso no van a votar. Y el cuarto es el riesgo, que yo te diría que es bastante inminente, de una guerra con Israel. Hay que recordar que en este momento uno de los grupos subsidiarios de Irán, que es Hezbollah, se calcula que está muy cerca de tener una guerra total con Israel. Y eso es algo que probablemente con el presidente anterior el Irán hubiera favorecido. Pero hoy, en la situación que tienen, considero que el presidente nuevo va a intentar evitar esa confrontación con Israel, porque si el país ya está sin dinero, no habiendo guerra, hay que imaginarse cómo estaría si había un conflicto bélico. Bueno, y hablaste, tocaste lo de Israel, ¿y cómo está ese conflicto hoy al presente? Pasó mucho tiempo ya, y siguen ahí a vapor batiente. Escuché que estaba tratando este señor Netanyahu de pactar de cierta forma para quemerme esa lucha, digamos, esa puja, esa guerra. No sé en qué quedó eso y qué respuesta hay del otro lado. Bueno, aparentemente hay una cierta voluntad de ambas partes de llegar a algún tipo de acuerdo. Problemas que hay para eso. Primero, Hamas, que es el enemigo de Israel en esta guerra en particular, plantea que ellos no tienen el total control sobre todos los secuestrados que se llevaron el 7 de octubre, y por ende no puede garantizar que los van a entregar de vuelta. Eso ya es un problema, porque Hamas también es un sistema político y bélico de células. Es decir, no se conocen todos los miembros, entonces pueden ir una X cantidad de secuestrados a una célula, y la central de la organización no tiene claro dónde están esos secuestrados. Eso complica mucho la negociación, porque Israel se siente presionada por su población, sobre todo por los familiares, de traer de vuelta a los secuestrados. Para ellos eso es vital en la negociación. ¿Cuál sería el sentido de continuar la guerra si no se le recupera a esos secuestrados? Hay después algunas situaciones que yo creo que pueden complicar el escenario de negociación completo, sobre todo los pedidos de arresto para Netanyahu y para Joab Galant. ¿Cómo está eso? Hubo un pedido por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional a la Corte. Hubo un pedido de arresto a la Corte Penal Internacional. Funciona igual que una Corte Nacional, digamos. Tenés los fiscales que eventualmente reciben denuncias o pueden investigar de oficio, y hay una Corte que es la que tiene que tomar las decisiones. O sea, quieren neutralizar a Netanyahu. Por el lado de Israel, pero por el lado de Hamas, también hay tres pedidos. ¿Cómo por el lado de Israel? Claro, a Israel le piden la captura de dos de sus principales líderes, que son Netanyahu y Galant. ¿Quién le pide? El fiscal de la Corte Penal Internacional. Ah, sí. Por posibles crímenes de guerra. En el caso... Y con eso, supuestamente, van a parar la contienda. Es que yo no estoy seguro de que eso vaya a parar. Justamente es ahí donde yo veo el problema. ¿Y bueno, y después? Porque Netanyahu tiene dos grandes situaciones de supervivencia en este momento. Él está juzgado por corrupción. Por eso es que no puede perder el puesto de primer ministro donde tiene inmunidad. Si ahora, encima de eso, le están pidiendo que le saquen órdenes de captura internacionales, yo lo veo a él como un hombre que se va a sentir contra la pared. Y una persona que está desesperada no va a tomar decisiones racionales y probablemente quiera continuar la guerra porque es un instrumento para tener supervivencia política. En el caso de Hamas, el fiscal también pide tres órdenes de captura internacionales. Para Ismael Sanillé y otros dos, para Mohammed Saif, y no me acuerdo el tercer nombre. No importa. Donde se los acusa a ellos de ser los perpetradores o los ideólogos de los eventos del 7 de octubre, más los eventos posteriores. Yo tengo mis dudas de que estas órdenes de captura, si salen, vayan a favorecer la negociación, Bruno. Al contrario, seguramente. Yo tengo mis dudas. No estoy diciendo con eso de que no haya elementos para eventualmente imputar. Yo no me voy por la parte jurídica. No tengo los conocimientos jurídicos para evaluar eso. Bueno, síntesis. Si se lo presiona mucho, va a ser peor. Esa es mi visión personal. Yo no lo veo a Benetan Yajo en una posición cómoda en este momento. Hay una crisis humanitaria en Gaza muy grave. El país está prácticamente destruido. El país no es un Estado-Nación en el sentido que lo es Israel. Es un territorio. Pero ha sido literalmente arrasado. Entonces, además de los problemas que estamos hablando a nivel jurídico internacional, ¿qué pasa con la población de Gaza? Dos millones doscientas mil personas que se han quedado, en muchos casos, sin hogar, desplazadas, a veces desplazadas ya por partida doble. Del norte los obligaron a ir al sur y ahora del sur los quieren mover de vuelta para poder invadir Rafa. Lo hicieron parcialmente, pero aparentemente por presión ya de varios aliados, Israel no sometió a Rafa al mismo nivel de intensidad en los bombardeos. O sea que están en una posición más que incómoda porque no hay protección para ellos de ninguna maya. Y la ayuda internacional entra solamente por la frontera de Gaza con Egipto y no da para dos millones de personas. Y ese movimiento que hubo, nació en Europa, creo que en España y en Portugal, tratando de gestar un Estado, ¿cómo que se llama? Un Estado que se concrete. El nacimiento del Estado... ¿Palestino? ¿Palestino? ¿En qué quedó eso? Porque se sumaron varios países a esa idea que nació, bien decía, en España y en Portugal hace poco. Y se sumaron varias, varias naciones. ¿En qué quedó eso? Irlanda y Noruega apoyan también el establecimiento de relaciones... La moción neta. Claro. Ahora, hay que tener en cuenta que ya hay 140 Estados del mundo que reconocen a Palestina como un país, como Estado-Nación. Tienen relaciones diplomáticas con él. ¿Con Palestina? Sí. ¿Cuánta cantidad? 140. Ah. ¿Pero qué es lo que falta? ¿Y qué quiere decir eso? Perdón. 140 reconocen a Palestina y también reconocen a Israel. Sí. ¿Es así? En la mayoría de los casos también a Israel. No en todos. Hay algunos países... O sea que le gana otra vez Palestina. No, no, no. Tiene mucho más Israel. Ah, tiene más. Israel tiene más a nivel mundial. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Palestina? Tiene un problema por partida doble. Primero, ¿con quién se está estableciendo esta relación? Porque Palestina está gobernada en Cisjordania por la autoridad palestina y en Gaza por jamás. Entonces, ¿a quién le corresponde la acción diplomática ahí? ¿Y la cabeza cuál es? ¿Quién es? Teóricamente es Mahmoud Abbas el presidente de la autoridad palestina, pero él solamente tiene jurisdicción efectiva en Cisjordania, no en Gaza. En Gaza gobierna jamás. O sea que no hay un puente de conexión ahí. No, el otro problema importante que tiene todavía Palestina es que determinados países de alta importancia estratégica no lo han reconocido como Estado a Palestina. Estados Unidos y buena parte de la Unión Europea, sobre todo los países económicamente más poderosos. Estados Unidos no reconoció. No, aún no. ¿Y Rusia? Que yo recuerdo, no. No, ni China tampoco. Son activos participantes en iniciativas diplomáticas, pero no los han reconocido porque eso implica una complejización de las relaciones internacionales, sobre todo con Estados Unidos, que no sé si en la mente de los líderes de países como China y Rusia consideren que vale la pena tener. Bueno, muy complicada esta historia, Che, muy complicada. Y esto que está pasando en el Reino Unido, que después de 14 años gana el partido laborista, digamos, y hay un nuevo primer ministro que se llama? Keir Starmer se llama. Keir Starmer. Starmer. Sí. Y se iba este señor de apellido árabe. Sunak, Rishi Sunak. Rishi Sunak. ¿Hizo mal su trabajo, este Rishi Sunak? Él llegó al corolario de muchos malos gobiernos conservadores que, entre otras situaciones negativas, son muy responsables de lo que pasó con el Brexit. Esto se hizo bajo el gobierno de David Cameron. Sí, David Cameron, sí. También con mucha presión por parte de Boris Johnson, que fue alcalde de Londres y después fue primer ministro también. Bueno, pero que le apoyó mucho a este Sunak. Sí, claro, porque son del mismo partido. No quiso que consigan los laboristas esa victoria. A ver, para entender cómo se forman los gobiernos en Gran Bretaña. En Gran Bretaña hay una democracia parlamentaria. El rey es el jefe de estado, no gobierna. Quien gobierna es el primer ministro, que es el líder del partido político con más votos en la elección. Normalmente es así. El Partido Conservador cayó en tantas malas decisiones que fueron cambiando primeros ministros. Cameron, Johnson, se me fue el nombre de esta señora que también fue primer ministro. Después Rishi Sunak, Teresa May se llamaba la primera. Sí, Teresa May, exactamente. Que ellos... Que no entró bien al parecer, ya entró medio con la pata izquierda. No, es digamos el corolario de muy malas gestiones. Ahora, te quiero comentar algo para que se entienda lo elitista que es un país como Reino Unido. Sí. ¿De qué universidad son graduados todos esos miembros del Partido Conservador que fueron primeros ministros? ¿De qué universidad hay? Oxford. Oxford, claro. ¿Y de qué universidad es Keir Starmer, el líder de la oposición que ahora es el nuevo primer ministro? ¿De Oxford? De Oxford. También. La última vez que hubo un primer ministro que no fuera de Oxford fue en 1937. Ah, sí. Sí, creo que fue Ramsey McDonald que se graduó en Cambridge. La otra gran universidad, digamos. Ahí tenemos a ver ese cuadro John Mayer, después le siguió Tony Blair, después le siguió Gordon Brown, después David Cameron, a quien nombraste, Teresa May, Boris Johnson, Liz Truss, que estuvo también, la segunda mujer también que aparece, y Richie Sunak. Así es. Y ahora está este otro señor de apellido, ¿cómo se llama? Starmer. 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 Es un gran abogado. Keir Starmer. Un hombre muy famoso. Que prometió reconstruir el país tras la aplastante victoria de su partido de centro izquierda en las legislativas que puso fin a 14 años de gobierno conservador. Ahora, yo no estoy seguro de que las políticas económicas del Reino Unido vayan a cambiar de manera muy radical. Escuchando los discursos de Starmer y viendo el programa de gobierno del Partido Laborista, uno encuentra un partido que se ha acercado mucho al centro político, no a la centro izquierda. Entonces, medidas como pudieran ser, digamos, más regulaciones económicas a ciertos sectores, aumentos de impuestos sustantivos, etc. Personalmente, no. Primero, no creo que haya el ambiente político y social para subir impuestos porque el país está con una crisis económica. En segundo lugar, en otros gobiernos laboristas, sobre todo antes de Margaret Thatcher, ellos llegaron a la conclusión de que ese tipo de políticas traían muy poco rédito económico. Así que, hay que ver. Él es un hombre que es un gran consensuador. Starmer. Starmer, sí. Es una persona que se hizo muy distinguida en el mundo del derecho. Él es abogado. Fue abogado en casos de derechos humanos. Fue fiscal. Entonces, es una persona que está muy acostumbrada a llegar a sus objetivos. Es muy famoso por ser persistente, pero también por ser flexible. Es decir, el solo hecho de que haya cambiado el programa del Partido Laborista, yo creo que habla por sí mismo. Bueno, vamos a ver qué va a pasar allá. Vamos a ver los días y el tiempo. Lo dirán, por supuesto. Y cruzando el Atlántico, así rápidamente nomás. Es tu percepción, la puesta de la atención tuya en ese debate de Washington entre Trump y Biden. A ver, ¿cuáles son tus... ¿Cómo analizarías? Y a grosso modo nomás, porque ya es una remanida historia, pero en fin. Mira, yo creo que el debate, desde el punto de vista del desempeño de Biden, tiene que ser calificado de catastrófico. Ah, sí. Muy, muy preocupante el desempeño del presidente, no porque se haya equivocado en una o dos respuestas. Eso es normal, eso le pasa a cualquiera más, a un líder que está cansado por el propio ajetreo del cargo. Pero es un hombre que se mostró obnubilado, no respondía, tenía la mirada vacía. No fue capaz. Trump mintió 28 veces en el debate. O sea, no le refutaba a él. No. Y eso es lo que te da a pensar sobre qué tan buenas son sus capacidades cognitivas en este momento. Si tu rival te está obsequiando decenas de mentiras y vos no haces uso siquiera de uno o dos para refutarle, y eso es preocupante. Bueno, ¿y quién va a ser el siguiente presidente, según vos, hoy, opinando hoy, de los Estados Unidos, a partir de noviembre? Las encuestas indican que si la elección fuera hoy, gana claramente Trump. No solamente en el voto popular. Hay que acordarse que en Estados Unidos existe el voto por colegio electoral, que es el que realmente vale. Cada estado, según su población, tiene una X cantidad de votos electorales. Entonces, quien gana 270 votos más uno de 540 es el nuevo presidente. Trump, cuando gana la elección contra Hillary Clinton, pierde en el voto popular por 3 millones de votos, pero gana en el voto electoral y es electo presidente. ¿Kamala Harris? Kamala Harris es de las encuestas que hay hasta este momento la que mejor se ha desempeñado contra Trump. 47 Trump, 45% Kamala Harris, que está dentro del margen de error de las encuestas. El problema que tiene Kamala Harris es que, en primer lugar, tiene una desaprobación. Al mismo tiempo que la posicionan bien en la encuesta contra Trump, su desaprobación es de 65%. Solamente tiene 29% de aprobación en su cargo. Y estamos hablando... ¿En el electorado estadounidense? En el electorado estadounidense tomado como un todo. Es decir, votantes norteamericanos independientemente del partido político. Sí, en general. Y tienen el otro problema que para mí es el más preocupante, Bruno. Acuse al tiempo. Es decir, si Biden sigue en esta tesitura de no descabalgar... De no descabalgar... Claro. Cada día que pasa, le pone en bandeja a Trump el triunfo... La posibilidad de volver a la Casa Blanca. Totalmente. Bueno, y para cerrar esto, agradeciéndote, querido Jorge Daniel Codas Thompson, la presencia tuya que siempre es muy valiosa, la cumbre del Mercosur acá en Asunción, ¿qué arrojó? Bueno, yo creo que arrojó fundamentalmente dos aspectos importantes. Primero, hay con matices un deseo de profundizar ciertos procesos del Mercosur. Por ejemplo, se tocó el tema de China. Un posible tratado de libre comercio con China, donde la posición del gobierno paraguayo, que yo creo que en atención a la situación diplomática que nosotros tenemos, es la correcta, donde dicen, perfecto, negociamos un tratado de libre comercio con China, pero no rompemos con Taiwán. Claro. No sé si Pekín va a aceptar eso. Ese es el segundo capítulo de este debate. Y esa conectividad con Panamá también, que es muy importante. Yo creo que ese es un punto muy interesante. Hay que recordar que Panamá se ha convertido, no solamente por el canal de Panamá, por el aeropuerto de Tucumén también, en un hub de transporte impresionante. Panamá también tiene un mercado de bancos y servicios financieros muy desarrollados, que pueden servir, por ejemplo, para financiar operaciones de inversión, operaciones de, digamos, de instalación de fábricas, etc., a más largo plazo. Yo considero que tiene un potencial importante la posible relación con Panamá. Ahora, el segundo tema, Bruno, que yo veo con cierta preocupación, es la ausencia de un presidente en la cumbre. Sí, mi ley, no vino. No vino, y no solamente no vino, porque uno podría pensar que no iba a venir porque tenía la firma al Pacto de Mayo inmediatamente después, y que él estaba priorizando su agenda doméstica. Pero eso no es lo que pasó. Él se fue a Brasil. Sí, claro. Se reunió con el expresidente Jair Bolsonaro. Es contrario a Lula. Y en actividades que no tienen nada que ver con asuntos de Estado, porque en última instancia se podría haber reunido con Bolsonaro para tratar ciertos temas políticos. Pero sí se fueron a mirar el partido. Y a eso yo voy. Entonces, ¿te deja pensando? Bueno, te agradecemos mucho. Ya nos imaginamos y sabemos cómo viene la mano. Pero, en fin, fue una afrenta para el gobierno paraguayo y para todos los colegas suyos del Mercosur, evidentemente, porque ausentarse de un... O no estar presente en una cumbre tan importante es realmente algo que escapa de toda lógica, ¿verdad? Hay un punto interesante. Él se va a España y se reúne con un líder de la oposición y critica al gobierno de España desde España. Desde España. Ahora hace lo propio con Brasil. Se va a Brasil, se reúne con la persona que está en la oposición y critica al presidente brasileño. Entonces, la impresión que yo tengo de mi ley es alguien que necesita, para funcionar, de estar enemistado con alguien todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Necesita esa relación polarizante. Y ni Lula... O para recibir la atención de los medios de comunicación. Que es parte de su figura, digamos. Él es una persona muy mediática. Eso engranaje. Ahora, también es importante recordar que Brasil es un asociado estratégico de la Argentina. Entonces, ese deterioro de las relaciones internacionales... O individuales entre los presidentes. Claro, pero no es solamente individual, Bruno. Eso afecta a las cancillerías. Eso afecta a las inversiones que eventualmente puedan realizarse en ambos países. Y yo creo que es para hacerle un seguimiento porque se está convirtiendo en un patrón de mi ley y hacer este tipo de... En un denominador común de su actuar. Así es. Bueno, querido Jorge Daniel Codas Thompson, muchísimas gracias.